Yo te digo, sé por qué sí, me da igual, me da igual, me da igual Me estoy llorando, pero no me estoy llorando, yo te digo, me da igual Yo te digo, sé por qué sí, no te sigo a favor, diré tus cosas sin pensar en la oscuridad Yo te digo, sé por qué sí, me da igual, me da igual Tú miras hacia el sol, tú eres la dirección, tú vas a Nueva York, yo sigo hacia Plutón Tú eres más de Facebook, yo soy del Instagram, yo soy de los ochenta, tú eres de dos mil ¡Venga! 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 Yo te digo, sé por qué sí, me da igual, me da igual Me encanta, me da igual Tú miras hacia el sol, yo en otra dirección Tú vas a Nueva York, yo sigo aquí a un montón Tú eres más de Facebook, yo soy de Instagram Yo soy de los ochenta, puedes de los dos mil Me da igual, me encanta Me da igual, me encanta, me encanta Me da igual, me encanta Me da igual, me encanta, me encanta Me da igual, unirte al milismo El milismo de amor Me da igual